Hola, soy Germán Campos, soy el Director de Desarrollo Institucional de la Universidad de Anáhuac y estoy muy contento de poder colaborar con la cumbre en donde voy a dar un taller acerca de cómo elaborar un plan de desarrollo institucional para la institución en la que cada uno participa. En primer lugar, un entorno económico que no es fácil, hay muchas carencias y la sociedad tiene grandes necesidades. Entonces, esa es una primera dificultad a la hora de plantear la búsqueda de fondos que el desarrollo institucional promueve. También es un problema la falta de profesionalización dentro de las organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel de recursos como a nivel de personas, de la capacitación que estas personas tienen. Ese es un gran reto porque está directamente relacionada con la capacidad de dar resultados y con la capacidad de generar confianza en la sociedad. Hoy hay una crisis de desconfianza y de incredulidad que nos dificulta la tarea del desarrollo institucional. Esa sería, a mi manera de ver, junto con la falta de una adecuada comunicación de las organizaciones hacia los donantes o posibles donantes, lo que dificulta hoy el desarrollo institucional. Es muy importante crear esta cultura de desarrollo institucional en primer lugar porque favorece la profesionalización desde diversos puntos de vista. Desde la capacitación personal de quienes están ahí, desde las mejores prácticas de la administración que permitan una adecuada recaudación y comunicación, todo el tema de la planeación estratégica, hay mucho que hacer ahí, todo el tema de la planeación anual en base a objetivos, todo el tema de los indicadores de desempeño que son fundamentales para convencer y para mantener satisfechos a los donantes es un gran reto. Sin lugar a dudas, la necesidad de compartir las mejores prácticas, estar atento a quién lo está haciendo muy bien, cómo lo está haciendo y poder importar a nuestras organizaciones esas prácticas, pues definitivamente hace que la cultura del desarrollo institucional sea vital. Me parece que también hay mucho que decir en este campo de la cultura del desarrollo institucional vinculado a los consejeros y a los patronos de las instituciones que también deben de jugar un papel mucho más activo, mucho más directo para asegurar estas correctas prácticas y asegurar así que con una adecuada comunicación se logre una vinculación con la sociedad, tanto con los donantes o las personas que están directamente relacionadas con nuestras causas, como con el gran público en general que seguramente también podría interesarse si hubiera un correcto plan de desarrollo institucional. Me parece fundamental que en México existan estos esfuerzos. Felicito la organización de la cumbre porque nos permite un espacio de reflexión, un espacio de capacitación, un espacio de encuentro en donde quienes tenemos más experiencia podemos compartir conocimiento con quienes tienen menos experiencia, en donde a través de talleres y de conferencias muy bien pensados se puede comenzar a mejorar el nivel personal de quienes participan de cara al desarrollo institucional, hacer patente la necesidad de crear un entorno en donde las personas se capaciten, en donde haya prácticas de alguna manera corporativas, pero que estén inmersas también dentro del tercer sector con todo lo positivo que ello tiene para aumentar la productividad de nuestras instituciones. Me parece que esta reflexión que la cumbre nos permite es fundamental también para que la sociedad comience a darse cuenta que el tercer sector es un sector fundamental para el país, es un sector que se prepara, es un sector que busca optimizar los recursos que con tanta generosidad y a veces con tanto esfuerzo la gente le brinda para poder atender causas que son muy importantes para todos y cada uno de los que estamos en ellas. Te esperamos este próximo 3 y 4 de octubre en el World Trade Center en la Cumbre Iberoamericana de Desarrollo Institucional para Organizaciones de la Sociedad Civil, es muy importante.